En alguna medida me da mucha bronca el hecho de tomar al agro como un enemigo de la política. El agro es el sector productivo que tiene nuestra sociedad y se termina aliado del juego que es absolutamente improductivo o de las telefónicas que se llevan lo que puede. Una sociedad que se lleva bien con sus enemigos porque no opinan y confronta con su sistema productivo es una sociedad que no tiene un debate ideológico, tiene un tema de psiquiatría. Entonces creo que sí que va a haber nuevamente una confrontación, pero una confrontación en un hecho concreto que es electoral. Y para mí el ciclo del kirchnerismo está agotado. Fue un ciclo que tuvo virtudes de distribución pero tuvo defectos de fractura de la sociedad. Yo vengo a la Expo Agro porque creo que la política es eso, es reivindicar lo bueno y confrontar contra la burocracia. Y yo siempre estuve contra la burocracia. Entonces creo que es un año donde se acaba un ciclo burocrático. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el campo en sí. En el 2008 el campo se puso de pie, digamos, y logró un apoyo masivo del sector urbano. ¿Usted esto ve que se puede llegar a repetir? Se puede llegar a repetir, pero lo importante, lo de fondo, es el reencuentro de los argentinos. En esta fractura en la cual no sabemos, porque ellos dicen que son progresistas. Son progresistas y defienden el pasado. Y nosotros veníamos a ser conservadores. Me parece que en la unidad nacional que necesitamos para tener el mismo rumbo que tiene Brasil, que tiene Chile, que tiene Uruguay. Porque lo que pasa con Chávez es lo que hubiera pasado con el primer peronismo. Una sociedad que al reivindicarse la justicia da fractura, como dio fractura la reivindicación de la negritud en Estados Unidos. Pero hoy pusieron un presidente. Los ciclos históricos se pacifican. O sea, a mí me parece que el reencuentro con el agro es esencial al reencuentro de los argentinos para tener un proyecto común. Y el reencuentro con el agro debería, desde el punto de vista político, ¿usted lo ve bajo qué liderazgo? Porque si va a haber un proceso, debería ser bajo el liderazgo de alguna persona. Yo creo que todos tenemos necesidad autocrítica y el agro también la tiene. Ahí yo era secretario de la Comisión de Agricultura en el 73 con Perón y teníamos la ley al impuesto potencial de la tierra, la renta potencial. ¿Por qué? Porque el agro se lo veía como improductivo, como conservador que fue siempre, estaba contra la industria, contra el sindicalismo. Bueno, tiene que haber un agro. Si el agro fue capaz de generar la siembra directa y el silo bolsa, tiene que ser capaz de cubrir el desafío de reformular su imagen frente a la sociedad. ¿Y eso usted lo ve que la mesa de enlace puede cumplir ese rol o lo ve por otro lado? Yo lo veo con la mesa de enlace, pero lo veo mucho más allá. Lo veo la mesa de enlace hablando con la sociedad. El campo tiene un defecto que todos conocemos. El productor agropecuario tiende al individualismo. Los grupos CREA, todo eso lo fueron sacando. Pero había una gran tendencia al individualismo. El principio del conservadurismo y también eso es lo que hay que romper y se está rompiendo. Mire, los argentinos tenemos un gran defecto que es el apoliticismo. Nadie se mete en política. Después la política se nos cae encima. Hoy tomamos conciencia que estamos obligados a comprometernos con lo colectivo. Y eso es lo político. Y en cuanto a lo que tiene que ver con economía, o sea, el agro hoy es uno de los sectores más dinámicos y que más aportan a la economía. ¿Eso usted cree que deberá seguir siendo así o que deberá ir virando hacia que empiecen a aportar un poco más lo que tiene que ver con las industrias? Bueno, yo creo que, primero, el conflicto agroindustria existió en otra época. El agro generó su propia industrialización. La sociedad cambió. Yo estoy de una sola vez en el último cumpleaños de Perón y Perón nos dijo, pegamos cuatro, la pregunta era mía. La Argentina se equivoca mucho, pero como el mundo va a necesitar alimento y nosotros producimos alimento, vamos a ser un país rico. Me lo dijo Perón en el 74. Me parece que el problema de la integración de la sociedad es la integración del agro y la industria. La integración de la inteligencia. Somos el único país del mundo donde las universidades se pelean con lo productivo. Tema cualquier país de Europa, Estados Unidos, Brasil. Y el pensamiento y la productividad van vertebrados. Acá parece que los que piensan son revolucionarios, entonces no saludan a los que producen. Y eso es una fractura. Es la división entre el pensamiento y la acción que también se da en política. Tenemos una pobreza política con una gran riqueza intelectual. O sea, esto no se junta. Y eso es debilidad de una sociedad. Bien. Para ir cerrando, ¿usted cree que el kirchnerismo, más allá de que sea un modelo agotado, se va a reconvertir? ¿O es un modelo que ya se agotó y va a tener que salir un liderazgo por otro lado? Yo creo que es autoritarismo y los candidatos que están del otro lado, sean De La Sota y Scioli, Macri o Wiener, son hoy la expresión de la democracia. Los autoritarismos mueren, más en nuestra sociedad, donde esa clientela atada a la dependencia del beneficio del Estado no llega al 30%. Y él va a terminar el kirchnerismo como terminó el menemismo, con un piso y un techo muy cercano. Menem sacó el 24 y no pudo ir a segunda vuelta porque sacaba el 26. Y bueno, va creciendo del 54% que tenía la Presidenta, hoy tiene el 60 de rechazo en la sociedad. Con menos del 40, el autoritarismo se tiene que retirar y el kirchnerismo está agotado. No se puede reconvertir en nada porque su soberbia se lo impide. Muchísimas gracias, Julio.